Acabados. Las fortificaciones ucranianas que antes se erguían imponentes, ahora yacen en ruinas tras el devastador ataque de los helicópteros Mi-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Con precisión quirúrgica y una letalidad imparable, estos colosos aéreos demostraron el verdadero poderío militar ruso, dejando un mensaje claro y contundente a Kiev. Cada maniobra, cada disparo, fueron ejecutados, con una maestría y coordinación que solo los más experimentados pilotos podrían lograr. Los sistemas de defensa del Mi-35, combinados con tácticas de vuelo avanzadas, aseguraron que las tropas rusas regresarán ilesas tras completar su misión. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El helicóptero Mi-35 ruso barrió con todo. Con los primeros rayos del sol, se delineaba lo que sería un día de feroces enfrentamientos. A lo lejos, la impresionante figura de los helicópteros Mi-35M de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia rompían la supuesta serenidad del amanecer. La misión de estos titanes del aire era precisa. Atacar y desmantelar las fortificaciones y tropas ucranianas en Kharkov y su área circundante, bajo la jurisdicción del grupo de combate ruso del norte, conocido como Sever. El Mi-35, reconocido por su resistencia y poder de fuego, se movía con una determinación inquebrantable. Este helicóptero de combate es una versión avanzada del mítico Mi-24, optimizado para cumplir con las exigencias contemporáneas del campo de batalla. Con un arsenal impresionante a bordo, incluyendo misiles aéreos no guiados S-8, es una verdadera bestia en el aire. Su construcción robusta y sus sistemas de defensa le permiten enfrentarse a las amenazas enemigas con una eficacia mortal. Los expertos, pilotos y artilleros del Mi-35 habían recibido órdenes claras. Destruir las posiciones fortificadas y las unidades militares enemigas. El helicóptero se dirigió a las coordenadas proporcionadas por el artillero aéreo, volando bajo para evitar ser detectado por los radares enemigos. Al alcanzar el área objetivo, la tripulación lanzó un ataque con munición detonante volumétrica, un tipo de armamento que genera explosiones devastadoras en cadena, capaces de destruir búnkeres y tropas con una precisión temible. Desde el helicóptero, el artillero aéreo observaba minuciosamente cada detalle del terreno. Las maniobras ante misiles eran un espectáculo visual impactante. Utilizando su sofisticado sistema de defensa, el Mi-35 realizaba movimientos evasivos para esquivar cualquier contraataque enemigo. Este sistema incluía no solo contramedidas electrónicas, sino también señuelos que confundían a los misiles guiados por calor. Tras completar el ataque, la tripulación regresó habiendo cumplido su misión con una precisión increíble. El resultado de la operación fue devastador para las fuerzas ucranianas. Las fortificaciones meticulosamente diseñadas para resistir ataques quedaron hechas añicos. Las tropas, sorprendidas por la ferocidad del ataque, sufrieron bajas significativas. Los informes del artillero aéreo confirmaban que todos los objetivos habían sido alcanzados con éxito. El Mi-35 se destaca no solo como símbolo de poder, sino también como una herramienta de precisión letal en el campo de batalla. Derivado del Mi-24, este helicóptero incorpora significativas mejoras en armamento, sistemas de navegación y protección balística. Capaz de transportar tropas y equipos, así como de realizar ataques aéreos devastadores, el Mi-35 ha cimentado una reputación temible entre las fuerzas enemigas. La tripulación demostró una coordinación sobresaliente durante la misión. Cada miembro tenía claro su rol y el momento exacto de actuar. La comunicación fluida entre el piloto, el artillero y los operadores de sistemas de armas fue esencial para el éxito de la operación. La experiencia y el exhaustivo entrenamiento se reflejaron en cada maniobra y disparo. El uso de munición especial fue devastadoramente efectivo. El resultado de su empleo fue una onda expansiva capaz de penetrar estructuras y causar daños significativos en un amplio radio. Las tropas ucranianas, atrapadas en sus fortificaciones, no tuvieron tiempo de reaccionar ante los efectos de ese ataque. El escenario de combate también jugó un papel crucial. La zona de responsabilidad del grupo de combate ruso del norte presentaba desafíos tanto tácticos como estratégicos. Las fortificaciones enemigas estaban bien situadas, aprovechando el terreno elevado y las defensas naturales. Con una planificación meticulosa y una ejecución precisa, los helicópteros MI-35M superaron estos obstáculos, logrando neutralizar las posiciones enemigas con gran eficacia. Las bajas causadas por el ataque fueron significativas. Los informes confirmaron que el impacto del ataque debilitó gravemente la capacidad de resistencia del enemigo en esa zona. Además, los daños materiales ocasionados a las fortificaciones y posiciones defensivas enemigas fueron extensos, dejando a las fuerzas ucranianas en una posición vulnerable. El éxito de esta misión se atribuyó no solo a la capacidad técnica del MI-35, sino también a la superioridad estratégica y táctica de las fuerzas rusas. La coordinación entre los distintos elementos del ejército, la inteligencia precisa y la rápida ejecución de la operación formaban parte de una estrategia más amplia diseñada para asegurar el control de áreas clave y debilitar al enemigo sistemáticamente. Este episodio en la guerra consolidó aún más la reputación del MI-35 como una de las herramientas más efectivas del arsenal ruso, subrayando la determinación y el ingenio de las Fuerzas Armadas de Rusia. El impecable desarrollo de esta operación reafirmó el poderío militar ruso y su habilidad para ejecutar misiones complejas con éxito. El devastador ataque de los helicópteros MI-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia no solo cumplió sus objetivos inmediatos, sino que también envió un mensaje contundente a Kiev. Con una fusión de tecnología avanzada, entrenamiento riguroso y estrategia sólida, las fuerzas rusas lograron asestar un golpe decisivo a las tropas ucranianas, alterando significativamente el curso de los eventos en el campo de batalla. La imponente y letal presencia del MI-35 dejó claro al enemigo que la superioridad aérea es un factor determinante en la guerra. La sofisticación y efectividad de la maniobra antimisiles fueron notables. El sistema de defensa del MI-35, que emplea una combinación de chaff y flyer para desviar misiles guiados por radar y calor, fue crucial en esta operación. Gracias a esta tecnología avanzada y la habilidad de los pilotos en maniobras evasivas, el helicóptero pudo esquivar cualquier represalia enemiga, asegurando un regreso seguro a la base. Además, la utilización estratégica del terreno por parte de los pilotos rusos fue un factor determinante. Volando a baja altitud para evitar la detección, los MI-35 aprovecharon las características geográficas del área para acercarse a los objetivos sin ser detectados. Esta táctica de vuelo rasante, que requiere una gran destreza por parte de los pilotos, fue ejecutada con maestría en esta misión. La operación tuvo un impacto psicológico significativo en las tropas ucranianas. La devastación causada por los ataques aéreos, junto con la precisión y letalidad de los helicópteros rusos, minó profundamente la moral de las fuerzas enemigas. La capacidad del enemigo para lanzar ataques destructivos y precisos sin aviso previo tiene un efecto desmoralizador que dificulta la resistencia y cohesión de las tropas en el frente. El ataque de los helicópteros MI-35 no solo representó una victoria táctica significativa para las fuerzas rusas, sino que también demostró la efectividad de sus estrategias y tecnologías militares en el teatro ucraniano. Enfrentando un conflicto no deseado, Rusia ha sido arrastrada a una situación que ha desestabilizado por completo la región. El bloque occidental, con las oscuras intenciones de sus principales actores, representados por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, no puede esperar otra cosa de la Federación que no sea la firme convicción de proteger su soberanía y la seguridad del hemisferio. fundador de la patria grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tu pananchiscana, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.